Continuamos con tus ejercicios de evaluación, en este caso del libro 7, acuérdate que este libro es el inicio del segundo nivel de tu curso ALC, esperando que pueda contribuir con estos ejercicios de evaluación para que revises si tus respuestas fueron correctas o incorrectas. Y acuérdate que cuando entres al canal, entra por listas de reproducción, playlist, que realmente son carpetas en donde encuentras los videos ordenados, porque si encuentras, si entras por videos, realmente te van a aparecer todos los videos, pero en desorden. Entonces, sin más, iniciamos la revisión de tus ejercicios de evaluación y ve lo que dice aquí, dice, listen and select information that is not in the paragraph. Vas a escuchar y seleccionar la información que no se encuentra en el párrafo que te voy a leer. Entonces, te lo voy a leer dos veces y tú marcas la que no, mira, la información that is not in the paragraph, ok, la que no esté en el párrafo, ¿listo? Listen up. Jack got up at seven o'clock yesterday morning. He didn't have a shower. He had only a banana for breakfast. Then he put on his uniform and ran to class. He thought he would be late. He arrived on time, but he didn't see any other people. It was Saturday. Again, Jack got up at seven o'clock yesterday morning. He didn't take a shower. He had only a banana for breakfast. Then he put on his uniform and ran to class. He thought he would be late. He arrived on time, but he didn't see any other people. It was Saturday. Ok. Espero que hayas elegido. ¿Cuál elegiste? La que no está en el párrafo. La que no mencionamos es que he didn't do his homework. Nunca dijimos que he did o he did not. His homework. Por lo tanto, esta es la que no está en la historia. Ok. Vimos que se levantó a las siete, que se comió una banana y que no había nadie porque era sábado. Ok. ¿Te acuerdas? Bueno. Seguimos. Ahora con la number two. Ready? Ok. Number two. Listen up. Last Saturday, Mary was shopping for some tennis shoes. She found a pair she really liked and she bought them. She threw away her old pair of shoes. This morning, Mary wanted to play tennis. She tried to put on her new shoes. She found both shoes were for the left foot. Again. Last Saturday, Mary was shopping for some tennis shoes. She found a pair she really liked and she bought them. She threw away her old pair of shoes. This morning, Mary wanted to play tennis. She tried to put on her new shoes. She found both shoes were for the left foot. Ok. ¿Cuál escoges? Una desgracia, ¿no? Bueno. Number two. Espero que hayas elegido esta, mira. Que Mary plays the piano, too. Nunca dijimos eso, ¿ok? Todo lo demás sí lo mencionamos. Number three. Listen up. Ready? Bob. Get familiar with the questions. I mean, with the Europeans. Familiarízate con tus opciones. Listen up. Bob is studying English. He's trying very hard. He always does his homework. He watches the news on TV every day. He watches the news on TV every day. He talks with his American friends. He thinks English is important. And his friends say it will help him in his job. ¿Cuál escogiste en la número tres? La que no está en el párrafo. ¿Dijimos que siempre hace su tarea? Sí. ¿Dijimos que está intentando muy duro? Trabajando muy duro. Sí. ¿Bob talks to his American friends? Sí. ¿Bob wants to learn Russians? Nunca dijimos que quiere aprender ruso. Por lo tanto, marcas esta. Y seguimos. Ahora, letter B. ¿Cuántas son? Cuatro. Sí, cuatro. Ok. Read three sentences. Hmm. Then write them as just one sentence. Ok. ¿Ya viste qué es lo que dice? ¿Listo para revisar tu ejercicio B? Dijimos que lee las tres oraciones. Then write them as just one sentence. Y luego escribirlas como solo una oración. Bueno, te las voy a leer para que revises que así la tienes de escrita, ¿no? En este caso no puse cuadritos para escribir. Pero te lo voy a decir para que cheques con la que tú escribiste. Aquí, en esta, debiste haber puesto The short man has a tall son. The short man has a tall son. Number two. Debiste haber puesto The young sailor works on a big ship. The young sailor works on a big ship. Number three. The long description has a big mistake. The long description has a big mistake. Number four. The narrow street has a short curve. The narrow street has a short curve. Ok, seguimos. Acuérdate que debemos ir rapidito para que no se haga aburrido para ti. Y un video muy largo. Bueno, aquí, select the best answer. Entonces, espero que te acuerdes lo que revisaste en tu libro. Bueno, ¿te acuerdas? These are, obviamente, shapes. Acuérdate que shapes son figuras. Aparte de formas. Acuérdate que shapes son formas. Bueno, pero aquí, en este caso, formas geométricas. O sea, figuras geométricas. These are, ¿te acuerdas? Acuérdate que estas son lines. Ok, líneas. Seguimos. Number three and four. ¿Qué pusiste en la number three? Debiste haber puesto edge. This is the edge of the table. Acuérdate que edge es borde. Number four. Debiste haber puesto triangles. Ok, triángulos. Seguimos. Aquí, ¿qué pusiste en la cinco? En la cinco debiste haber puesto. Si dice, the square is like the rectangle. Entonces, dice que like. Bueno, he's comparing. Está comparándolos, ¿no? The plane is, ¿qué le pusiste? Fast. The plane is fast. Seguimos. Siete. Siete y ocho. ¿Qué le pusiste en la siete? Ya te diste cuenta que dice the line on the right. La línea de la derecha es, obviamente, narrow. Ok, angosta. Describe the children. Bueno, ¿cómo son los niños? Dice que los describas. Entonces, debiste haber puesto que they are young and happy. Seguimos. Select the best answer. Bueno, aquí, en este ejercicio, debiste haber elegido. Te voy a marcar aquí, mira. Venezuela. There se refiere a Venezuela. ¿Sí te acuerdas cómo hacer ese tipo de ejercicios? Bueno, ¿por qué? Mira, aquí está subrayado. Es una pregunta que te hacen, inclusive, en el TOEFER. Tienes esos referentes que son, por ejemplo, there. Dice, they want to go to Venezuela on vacation, ¿no? Quieren ir a Venezuela de vacaciones. They can travel there. Ellos pueden viajar ahí. Bueno, la pregunta es, ¿ahí? ¿A qué se refiere? Pues, a Venezuela. Ok. Después, aquí, they. ¿A qué se refiere? Bueno, debiste haber elegido. Students. ¿Sí o no? ¿Por qué? Dice, their students, sus estudiantes, come from different countries, vienen de diferentes países y hablan muchos idiomas. Algunos de ellos, mira, sigue hablando de los students, ¿sí o no? Quieren become English teachers. Se quieren convertir en maestros de inglés en sus países propios, en sus propios países. They will have to study hard. Ellos tendrán que estudiar muy duro, bueno, o duro. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere they? Pues, a students. ¿Sí o no? Por lo tanto, esta debiste haber marcado. Te das cuenta que es muy sencillo, pero son preguntas inclusive de TOEFL. Tienes que marcar los referentes. Y aquí en la number three, ¿cuál elegiste en la number three? ¿A qué se refiere she? A Mrs. Ford. ¿Ok? De la misma manera en que hicimos los otros dos. Read the paragraph and write the answer in the blank. Lo mismo. Read the paragraph and write the answer in the blank. He, ¿a qué se refiere he? ¿O a quién se refiere he? Mira, desde el momento en que dice his brother swims, bla, bla, bla. Estamos hablando de his brother, bla, bla, bla. He, ¿quién sigue hablando de his brother? Por lo tanto, aquí le vamos a poner, ¿qué le pusiste? Espero que le hayas puesto Bob, Bob's brother. ¿Ok? Number two, ¿qué le pusiste ahí cuando dice them? David had to ask for them. David tuvo que pedir los. ¿A qué se refiere con ese pedir los? Los se refiere a knives and forks. Te los voy a marcar aquí para no escribirlos. Aquí están, mira. Knives and forks. Esa es tu respuesta aquí. Ok, seguimos. Use the word in parentheses and both to make a question. Fíjate aquí. Ahora vamos a usar both. ¿Te acuerdas que both es ambos? Bueno. Entonces, no hice cuadritos para escribir, pero ponte abusado, ponte atento. Te los voy a leer para que los revises cómo te quedaron. Dice aquí. En el ejemplo, mira el ejemplo. The books were big. Y dice que good. Por lo tanto. Y dice que hagas qué. En este caso está haciendo una pregunta. Use the word in parentheses and make a question. Mira, ya viste que tienes que hacer una pregunta. Por eso hice una pregunta. Y dice were both books good. Fueron ambos libros buenos. Bueno. Dice two tables are round. ¿Cómo te quedó este? Debiste haber puesto. ¿Ya te diste cuenta que dice are? ¿Está en presente? Bueno, pues con ese empieza tu pregunta. Y entonces es are both tables square. Are both tables square. Number two. Debiste haber puesto are both jobs easy. Are both. ¿Por qué are? Aquí está, mira. Are both jobs easy. Ok. Number three. Debiste haber puesto are both officers strong. Are both officers strong. Number four. Are both roads narrow. Are both roads narrow. Ok. Y seguimos, mira. Read the sentence and use other and the word in parentheses. Ahora vas a usar other. ¿No? Y vas a rewrite. Reescribir las oraciones. Y la palabra en paréntesis. Espero que en la primera. ¿Qué le pusiste usando the other? Entonces, one glove was dirty. ¿Sí o no? Un guante estaba sucio. Le vas a poner el otro guante estaba limpio. Entonces, aquí queda. The other glove was clean. The other glove was clean. One student is a pilot. The other student is a pilot. Coma. Two. The other student is a pilot. Coma. Two. Ok. Number three. One man is rich. Y le vas a poner. The other man is poor. The other man is poor. Number four. Dice, one belt is wide. ¿Sí o no? Un cinturón es ancho. The other belt is also wide. Si quieres ponerle, is also wide. O, the other belt is wide. Coma. Two. Lo que tú quieras. Ese también puede ser con coma. Two. O, also wide. Quedando, the other belt is also wide. Como quieras. Number five. Number five. Quedaría, si dice, one sock is black. Un calcetín es negro. Le vas a poner, the other sock is black. Two. The other sock is black. Coma. Two. Ok. Así te debió haber quedado. Select the best answer. Ahora sí. The best answer, ¿cuál elegiste aquí? Espero que en la number one hayas elegido. Te la marco, mira. Pasado de draw, Drew, Nancy Drew, dibujó. Number two. Que hayas puesto opposite. Number three. Debiste haber puesto alike. ¿Te acuerdas de alike? ¿Te acuerdas de alike? Son similares. Va al último. They are alike. Después, fa, number four and five. Number four and five. ¿Qué pusiste en la number four? Are slow. Los carros son rápidos. Las bicicletas son slow. Number five. Is many balls are. Muchas pelotas son round. Ok. Redondas. Y seguimos. Aquí dice que your teacher will show you a card. Your teacher will show you a card. Tú tienes que describe the object on it. Por ejemplo, ahí dice your pencil. Entonces, aquí el ejemplo es my pencil is long and yellow. It's very big. Entonces, se supone que yo, si te mostraría una, una card, te mostraría una que dice this classroom. This classroom. Y tú tendrías que describir this classroom. A lo mejor dices this classroom is nice and comfortable. Después, yo te mostraría otra más que dice a classmate's uniform. Bueno, tú dirías a lo mejor his uniform is beautiful and blue. Te mostraría otra que fuera a lo mejor this building. Y tú vas a poner, por ejemplo, this building is tall. ¿Y qué más te gusta? Es alto and, ¿qué será? And beautiful. Or and old. Lo que tú quieras, como quieras describir. Simplemente es describir cosas, ¿no? Describir un building. Describir un dictionary. Describir un dollar. Describir your chair. Describir a dime. Me acuerda que a dime es la moneda de 10 centavos. Describir a math. Describir a clock. Pero no te preocupes. Es mera descripción. De objetos. Aquí, mira. I valese el lesson to listen and select the best answer. Bueno. Como es the best answer, acuerda que es más rapidito. The best answer. ¿Cuál elegiste para la number one? Ah, pero dice listen. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo te tengo que leer. Entonces, tú vas contestando y al último checamos. ¿Ready? Bueno. Number one. Listen up. A mistake is the same as. A mistake is the same as. Number two. A diameter divides a circle into. A diameter divides a circle into. Number three. This box weights. Excuse me. This box weighs a lot. It's. This box weighs a lot. It's. Number four. I want an apple. This apple's not good. Give me the. One. One. I want an apple. This apple's not good. Give me the. Blank. One. Number five. Only two students passed the test. It was very. Only two students passed the test. It was very. Number six. The line around a circle is it's. The line around a circle is it's. Number seven. These two books look good. I'll buy. These two books look good. I'll buy. I'll buy. Number eight. Your baby is big. How much does she? Your baby is big. How much does she? B. B. Bueno, espero que hayas elegido correctamente. Y vamos a empezar con la number one. Y la number one. Debiste haber elegido. Sí. En la number two debiste haber elegido. B. En la number three. Debiste haber elegido. Heavy. Pesado. Number four debiste haber elegido. Other. Number five. Debiste haber elegido. Letter. Sí. Hard. Number six debiste haber elegido. A. Circumference. Number seven debiste haber elegido. Both. Ambos, ¿no? Number eight debiste haber elegido. Way. O sea, el verbo pesar. Way. Acuérdate que way te conté al último es peso. Pero el verbo pesar es way. Y seguimos. Label the parts of the circles. Espero que hayas etiquetado bien tus círculos. Círculos. El primero. ¿Te acuerdas que este se llama? Diameter. ¿No? Diameter. ¿Cómo se llama este? Radius. Radius. Y este se llama. Circumference. Circumference. Ahora. Estas operaciones. Estas operaciones. De math. Math. Problems. Por ejemplo. ¿Cómo se le llama al? Dice que escribas que. The words that tells how to do each problem. How to do. Por lo tanto, este va a ser el verbo. Substract. Substract. Number two va a ser el verbo. Multiply. Multiply. Number three va a ser el verbo. Divide. Divide. Number four. Este va a ser el verbo. Sumar. Add. Add. Y seguimos. Write the sentences comparing the words below. Use er plus dan. ¿Te acuerdas de er plus dan? Se le aumenta la er a adjetivos con una sola sílaba. ¿Ok? Con una sola sílaba se les aumenta la er. Y un ejemplo sería el primero. Mira. ¿Cómo te quedó el primero? En este caso, empiezas the boys, ¿sí o no? Are taller, taller than the girls. The boys are taller than the girls. ¿Sí o no? Los muchachos están más altos que las muchachas. Bueno, number two. ¿Qué pusiste? Debiste haber puesto the chair. The chair is lighter. ¿Te acuerdas light? ¿Ligero? Lighter. Más ligero. Than. ¿Qué? Lighter than the desk. The chair is lighter than the desk. Number three. The men are stronger than the boys. The plane is faster than the car. El avión es más rápido que el carro, ¿sí o no? Que el auto. Seguimos. Entonces, revisa lo que pusiste en tu siguiente ejercicio. Vamos a ver si cabe. Y si no, le cerramos un poquito. Pero, camina. ¿Sí o no? Entonces, tengo que hacerle así. A ver si abarca. Ahí abarcó todos, mira. Entonces, vamos a empezar. En la number, en el primer espacio, en el primer blank, debiste haber puesto problems. En el siguiente blank, debiste haber puesto understand. En el otro, donde dice Smith, debiste haber puesto explained. ¿Ok? En el siguiente, de explained, debiste haber puesto showed. Ay, perdón. Aquí. Aquí quedó, mira. Showed. Después, aquí, en mark, quedó explanation. Después, aquí en linda, error and counted. Error and counted. ¿Ok? Y ahí se acabaron. Seguimos. Write some, any, both, or other. In the blank. Este es, este es, este es importante e interesante. Entonces, espero que lo hayas elegido bien. Y, te quiero decir que aquí, va, ¿te acuerdas? Si tengo negativo, lo más seguro es que te pida, any, como aquí, mira. Por lo tanto, aquí queda, any. ¿Ok? Por ser negativo. Por ser negativo. Number two. Aquí debiste haber puesto, both. Both of them. En la number three debiste haber puesto, ¿ya viste otro negativo? Bueno. Any. Después, number four. Gave some. Este, gave some. Number five. ¿Qué pusiste en la number five? Debiste haber puesto, both. Les gustan, me gustan ambos. I like both. One thing or the. Una cosa o la otra. Entonces, aquí, one thing or the. Other. ¿Ok? Así te debe haber quedado. Select the best answer. Seguimos. ¿Qué pusiste en la number one? Que espero que hayas puesto la letter B. Quiero mi lápiz. B. ¿Ok? ¿Te acuerdas del superlativo? The oldest. Porque es, of the three men. Acuérdate que después de dos, o sea, de tres para arriba, ya es superlativo. Comparativo no son dos. Bueno. En la number two, debiste haber puesto, divided by. En la number three, debiste haber puesto, warmer than. Más cálido que. Warmer than. Seguimos. Cuatro. Four, five, and six. Ok. ¿Qué pusiste en la number four? Debiste haber puesto, multiplied by, multiplicados por. Así se dice, mira. Diez multiplicados por dos. O sea, diez por dos. Ten, multiplied by. Ok. Apréndete esa frase. Esa frase. Number five. Can you explain? Number six. Cookies to each of the children. A cada uno de los niños. Seguimos. Six. ¿Cuál pusiste ahí? Six minus. Minus. ¿Sí o no? Así se dice. Seis menos tres. Minus. Minus. Number eight. ¿Qué pusiste en la number eight? Count, ¿no? Ahí el counten. Los contaré. Number nine. ¿Qué pusiste en la number nine? Espero que hayas puesto precio. Price. The price. Seguimos. Ten. Eleven. And twelve. Ok. ¿Qué pusiste en la number ten? Debiste haber puesto both. Ok. Quiero ambos. Bueno, eleven. ¿Qué pusiste en la eleven? Total. Total. Number twelve. ¿Qué pusiste? Center. Acuérdate que puedes pronunciar center. Or center. No problem. No hay una correcta y una incorrecta. Bueno. Y seguimos. ¿Aquí qué te está pidiendo? ¿Qué elijas? Otra vez es el referente, ¿verdad? Es el referente. O sea, it. ¿A qué se refiere? It. ¿A qué se refiere? Debiste haber elegido. Voy a poner las dos aquí para abarcar dos. La primera se refiere a test. Ok. La segunda. Tópico es Judistown. Ok. Judistown. Ese es el tópico. O sea, el tema. El tema del párrafo. Y en el siguiente párrafo, en el ejercicio J. The main idea. La main idea. Realmente es Children like snow. ¿Sí? Acuérdate que la main idea normalmente viene al principio. ¿Ok? 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 La main idea viene al principio de los párrafos. Es una regla de escritura. Por lo tanto, una regla de lectura. Listen and circle the answer. Vamos a ver. A ver si abarco tres. Sí, abarco tres. Mira. Entonces, que escuches y encierres the letter. En la number one, yo te voy a decir, this is a roof. This is a roof. Number two. This is a flower. This is a flower. Number three. These are leaves. These are leaves. Checamos estas tres primero. Y dijimos que this is a roof. ¿No? Acuérdate. Este es un techo, tejado, lo que tú quieras. ¿No? Por lo tanto, este. Y después dice. This is a flower. Debe estar elegido esta. Después dijimos. These are leaves. Acuérdate que leaves de árbol. Son estas. ¿Ok? Leaves. Vamos a ver la tres. No, la cuatro. Cuatro y cinco. La cuatro. Listen up. La cuatro dice. These are stars. These are stars. Number five. This is a cat. This is a cat. Por lo tanto, estas son estrellas. Y number five. Este es un gato. This is a cat. ¿Ok? Seguimos. Tienes que escuchar, ¿sí o no? Tienes que seguir escuchando y contestar. Bueno. Hacemos hasta la nueve. ¿Qué te parece? Que aquí aparece hasta la nueve. Bueno. Y al último checamos. Number six. Yo te voy a decir. Jack isn't in class today. He's not here. Jack isn't in class today. He's not here. Seven. I swam often last year, but I don't swim now. I swam often last year, but I don't swim now. Number eight. My children have two dogs and a cat. My children have two dogs and a cat. Number nine. It's night, but it's light. It's night, but it's light. Ok. Debiste haber elegido en la número seis. Absent. ¿Sí o no? No está aquí. Es absent. Seven. Debiste haber elegido. Past. Ok. O sea, I swam in the past. Number eight. Debiste haber puesto animals. Animals. Number nine. ¿Cuál pusiste? Debiste haber puesto moon. Las estrellas y la luna están brillando. Ok. Number ten. Eleven. And twelve. Ok. Vamos con number ten. Eleven. And twelve. Listen up. A partir de la diez. My dog won't stay home. My dog won't stay home. Eleven. That mountain is very high. That mountain is very high. Number twelve. How old is your sister? How old is your sister? Bueno. La number ten. Debiste haber elegido. ¿Cuál? Si tu perro no se quiere quedar en la casa. No se queda en la casa. Para que no se salga. Fence. ¿Sí o no? Una cerca. Un cercado. Eleven. I like to climb. Climb. Escalar. Pit. La montaña. ¿No? Twelve. ¿Qué escogiste? She is twenty-two years old. Y seguimos. Write sentences comparing each group. Use EST words. En este caso tampoco hice cuadritos para que escribieras. Sin embargo. Espero que ya la hayas escrito. Y la hayas escrito bien. Lo único que estamos haciendo es revisar. Checar que en la number one. Ok. Si te dan tall y short. ¿Sí o no? Y son tres monos. Uno, dos, tres. Por lo tanto es superlativo. Uno es el hijo. El otro es el papá. Y el otro es el brother. ¿Sí o no? Entonces. Aquí. Un ejemplo. Pudiste haber escrito. The son. Ok. The son. Is the shortest. ¿Sí o no? Si te fuiste por el son. Bueno. Pues the son. Is the shortest. O sea. El más chaparro. The shortest. Vámonos con el papá. The father is the tallest. ¿Sí o no? The father is the tallest. Bueno. Estamos hablando superlativo. Number two. ¿Qué pusiste en la number two? Si te dice large. Que sería largest. Y small. Que sería smallest. Bueno. Debiste haber puesto que. The circle is the largest. The circle is the largest. Y. The triangle. Is the smallest. The triangle is the smallest. Number three. Number three. Lo mismo. Solo quiero. Vas a usar. ¿Qué? Wide. O sea. Widest. Y narrow. Narrowest. Ah. Pero mira. Te piden otras dos. Short. Shortest. Y long. Longest. Vamos a ver. Entonces. Queda. Number one. Number two. Y number three. ¿Sí o no? Entonces le vas a poner que number one is the widest. ¿Sí o no? Number one is the widest. Después. Number two. Ya te fijaste que es la más estrecha. Narrow. Number two is the narrowest. Number two is the narrowest. Pasamos a short. ¿Ok? Y ponemos entonces. Number three is the shortest. Number three is the shortest. Ahora nos vamos con long. Number one is the longest. ¿Ok? Number one is the longest. Select the word or phrase of 109 words. Bueno. Lo mismo. Los referentes. ¿Te acuerdas? Acuérdate que nada más estamos revisando. Entonces. Espero que en este referente. La número uno. Hayas elegido. January. O sea que it. Se refiere a January. That state. ¿A qué se refiere that state? Alaska. Ok. Number three and number four. Seguimos checando. Number three and number four. ¿Qué pusiste en la number three? Espero que hayas puesto. The birds. Los pájaros. The birds. Las aves. Y después abajo en la number four son dos. He se refiere a Jojo. Jojo. Y they se refiere a qué? Jane and Jacob. Ok. Jane and Jacob. Bien. Match the opposites. Espero que las hayas combinado bien. Y ahorita las vamos a poner. Mira. Por ejemplo. Number one. Is letter C. Acuérdate. Front and rear. Son opuestos. Frente y parte posterior. Rear. Number two. Is letter A. Low and high. Number three. Is letter B. Wide and narrow. Number four. Above. And letter D. Above and below. Number five. Back and edge. O sea, back and front. Number six. Present and past. Si o no? Present and past. Present y pasado. Number seven. Over and under. Over and under. Number eight. Earth. Letter G. And sky. Earth. Sky. Ok. Then. Fill in the blanks. Llenar los espacios en blanco. Fill in the blanks with words from the gray box. Entonces vamos a ver. Mira. En la primera debiste haber puesto grass. Ah, perdón, 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 perdón. En la primera es aquí arriba. Por lo tanto, river. Ahora sí. Grass. Después. Espero que hayas puesto flowers. Después green. Leaves. Después there. Dale backyard. Patio trasero. And see the moon. And the. La luna y las estrellas, ¿sí o no? And the stars. And the stars. Ese es aquí, ¿eh? O sea, esta quedó aquí. Y abajo de stars quedó roof. On the roof. Y en la última quedó birds. ¿Dónde está birds? Aquí está. Ok. Seguimos. Select the best answer. Bueno. Esas son rápidas. Espero que hayas elegido rápidamente en la number one. ¿Cuál elegiste? River. Ok. Boat on the river. Number two. Gate. Please close the gate. Acuerda que gate es la puerta principal. Number three. Es leaf. Leaf. ¿Sí? ¿Cuál es una mascota? Leaf. Porque es una hoja de árbol. Y number four. ¿Qué pusiste? Garage. Garage. La subo un poquito para poder que mi lápiz lo agarre. A garage. Ok. Put the car in the garage. Five. And six. Five and six. Espero que hayas puesto land. Y que hayas puesto en la number six. High. Seguimos. Listen and select A, B, C, or D. Ok. Dice listen. Por lo tanto, yo te los tengo que decir. Ok. So, al último checamos. Son cinco para empezar. Bueno. Vamos a hacer. Las que abarque mi pantalla que son tres. Ok. Las primeras tres. La primera. This is a bookcase. This is a bookcase. Number two. This is an outlet. This is an outlet. Number three. This is a plug. This is a plug. Bueno. Number one. Debiste haber marcado. Bookcase. Después otra vez. Letter C. Outlet. Es la salida. O sea, los enchufes. Estos son outlets. Después plug. La clavija. Es todo conector. Es un plug. Ok. Tres. Seguimos con cuatro. Cuatro y cinco. Listen up for number four. Number four. This is a can opener. This is a can opener. Number five. These are pans. These are pans. Pans. Bueno. La number four. Debiste haber puesto. Can opener. Sí o no. Can opener. O sea, el abre latas. Después, en la number five. Debiste haber puesto. Pans. No pants. Pans. Ok. De sartenes. Bueno. Vamos a estas tres. Seis, siete y ocho. Ok. Listo con seis, siete y ocho. Y te voy a decir. Number six. This is a sink. This is a sink. Number seven. This is a cabinet. This is a cabinet. Number eight. These are fans. These are fans. Number nine. This is a faucet. This is a faucet. Number ten. This is a stove. This is a stove. Bueno. Nos pasamos hasta la diez. Pero ahorita lo revisamos. Tú lo tienes en tu libro. Y en esta, en la seis, debió haber quedado. Sink. Sí o no. Lavabo. Sink. Después, cabinet. Letter D. ¿No? Esta vitrina. Esa es una cabinet. Después, dijimos. Fans. Fans. Con A profundo. Porque si no, serían fans. De una estrella. Son las fans. Pero este es fans. Y, ahora sí. Ocho. No. La nueve y la diez. Number nine and ten. Number nine and ten. Number nine. This is a faucet. And this is a stove. Bueno. Faucet. Ya sabes que es que la faucet. Faucet. Llave de agua. Y then stove. Estufa. Stove. Estufa. Seguimos con los referentes. Los referentes. Los referentes. Espero que en they. Hayas puesto. Mary and her friends. ¿Dónde está? La quiero ver juntas para bajarlos. Mary and her friends. Bueno. Aquí está. Pues no está junto. Pero sí es. Mary and her friends. Aquí va Mary and her friends. Después. List classroom items. Ask what your partner uses them for. Bueno. Aquí se trata de que escribas algunas cosas del salón. Del salón de clases. Ok. En este caso. Pues puedes escribir. La que quieras. Como por ejemplo. En este caso un tape recorder. Y la pregunta sería. What's the tape recorder used for? Para qué se utiliza. En la grabadora de cintas. ¿Te acuerdas cuando había cintas? Bueno. Y el estudiante 2 contestaría. We use it to listen. Ya dice. Used for. Y ahí puedes usar. We use it to listen to. English language tapes. Nosotros la utilizamos para. Mira. To listen. Y listen siempre lleva tú. ¿Te acuerdas? Listen to. English language tapes. Y el estudiante 1. We can use it for listening to music. Ya viste. Dice. For listening. O to listen. Las dos son correctas. Dice. Yes. That's right. But we usually don't do that in class. Y así. Cualquiera. Te puedes hacer alguna pregunta. What. What's the tape recorder used for? What's the. Marker used for? Fill in the blanks. Bueno. Vamos a ver qué pusiste aquí en el fill in the blanks. Por el contexto debiste haber puesto en la primera. Always. Después. Después. Seldom. Seldom. Y después. Usually. Seguimos. El verbo. Dice. Yacer. El verbo yacer. Colocar. Ley. El laying. Es colocando. Y. Yesterday. Y entonces es pasado. We. Los colocamos. Seguimos. Letter F. Debiste haber puesto en the first one. Keep. Ok. Keep. En la que sigue. El pasado de keep. Kept. Después. Otra vez el presente. Keep. Después. Use. Do you use? Después tenemos. Use. Nos vamos aquí. List. I. Use. Después. This part. To cook. El pot. Acuérdate que es una olla. No. To cook. Después. Pat. For cooking. For cooking. Ok. Acuérdate que es to cook o for cooking. Si pones tú. Si tienes tú. Tiene que ser el verbo simple. Si tienes for. Forzosamente le tienes que poner ing. Ok. Son preguntas de examen. No las regales. Read the question. Choose the best answer. Ok. Vámonos a estas. Dice aquí. Dos flowers are very. Esas flores son muy que. Pretty. Bonitas. Number two. Couches are the same as. Los couches. Excuse me. Los couches. On the couch. On the couch. On the couch. On the couch. Bueno. Las couches son. Are the same as. ¿Te acuerdas? Que es lo mismo que. Sofas. Después. Number three. Which drawer are the forks in? Aquí queda el cajón, ¿no? Drawer. Which drawer are the forks in? ¿En cuál están? Sí o no los. Los forks. Los tenedores. Number four. And five and six. ¿Qué pusiste en la number four? Five and six. Espero que en la number four hayas puesto. Stove. We cook eggs on the stove. Number five. Que hayas puesto. Cabinet. ¿Te acuerdas? Esa es la cena. Ok. Number six. ¿Qué pusiste en la number six? Espero que hayas puesto cartons. Cartons. Jackie made new cartons. Ok. For the window. Y seguimos. En la number seven. Tenemos que bajarle aquí, mira. Seven. Seven. ¿Qué pusiste en la seven? Espero que hayas puesto. Refrigerator. Number eight. ¿Qué hayas puesto? Sink. La number nine. ¿Qué hayas puesto? Plug in. En la number ten. Vamos. Ten. Eleven and twelve. De una vez. ¿Qué pusiste en la number ten? Furniture. ¿Sí o no? Muebles. Furniture. Number eleven. ¿Qué pusiste? Living room. La sala. Number twelve. ¿Qué pusiste? Shelf. Anaquel. Bien. Seguimos. Listen and select the information you do not. You do not hear. Ok. ¿Se supone que vas a escuchar lo que yo te diga? Y ahí, ¿qué crees? Tienes que marcar la que no escuches. ¿Listo? Ready? Remember, I read twice for you. So, the first one. Listen up. We are learning to speak Spanish in school. On Monday, we always begin a new lesson. The first week, we learned the words for the hello and goodbye. The next week, we learned all of the numbers from one to ten. After that, we studied words for the things in class. I want to speak Spanish. I want to speak Spanish next summer. My family is going to take a vacation in Mexico. Ok. Here I go again. Va otra vez. We are learning to speak Spanish in school. On Monday, we always begin a new lesson. The first week, we learned the words for hello and goodbye. The next week, we learned all of the numbers from one to ten. After that, we studied words from the things in class. I want to speak Spanish next summer. My family is going to take a vacation in Mexico. Ok. Debiste haber elegido. ¿Cuál elegiste? La información que no escuchaste. Esta, ¿no? Una ciudad en México. No, pues no. No hablamos de ella. Topic and main idea. Topic, topic. Debiste haber elegido aquí. Esta, mira. Travel. Estaba aquí, mira. Y en la main idea debiste haber elegido letter C. Ok. Seguimos. Ah, ya pasó en la homework. No, ahí acabó. Bueno. Hasta aquí llegó tu libro 7. Tus ejercicios de evaluación. Realmente, te digo, me preocupa que no tienes teacher. No tienes profesor. ¿Cómo verificar tus respuestas de estos ejercicios de evaluación? Entonces, te recuerdo. Este canal lo hago con la intención de poderte ayudar en tu curso de inglés ALC. Recuerda que tienes que tener el paquete. El paquete de libros que pasas a la escuela de idiomas y llevas un USB y te dan tus libritos en los que tú puedes, con todo y audios. De tal manera que esto que estamos haciendo ahorita, en este momento, es revisando nada más los ejercicios de evaluación de la lección. En este caso, de las lecciones de tu libro 7. Recuerda que normalmente esto lo hacemos porque hay quien no tiene teacher, no tiene profesor. Anda por Chihuahua, Tabasco, en algún otro lado en donde pueda tener acceso a sus libros. Pero, y contesta estos ejercicios de evaluación cuando termina su libro, pero no sabe, más bien no tiene con quién verificar si contestó bien o mal. Entonces, recuerda entrar a este canal por listas, ¿cómo se dicen? Las playlists, las listas de reproducción. Porque si entras por videos, pues te salen todos los videos revueltos. Para que te salgan por carpetas, tienes que entrar por playlists y ahí vas a ver los temas. Ve los temas que te interesen. Si es de la LC, hay gramática comentada, hay algunas estrategias del TOEFL. Si vas a tomar un TOEFL ITP, tienes que tener inglés avanzado. También hay vocabulario militar, ¿no? Cómo se dice jefes, cómo se dice oficiales, cómo se dice de servicio, cómo se dicen varias cosas que realmente te pueden interesar. Pero es por playlist. Hay diversas carpetas, diversas playlists. Entonces, te veo en el número 8. Número 8.